Ha resultado una experiencia interesante para poder saber qué es faltar el sentido de la vista como tenemos que desarrollarnos. Al no conocer totalmente cómo es la oscuridad y estar solos y al mismo tiempo acompañados, me pareció que existe la confianza ciega junto al equipo, que se puede trabajar y también superar desafíos. Uno no sabe bien qué se va a encontrar, ingresa en un ambiente completamente distinto al que está acostumbrado, pero finalmente se termina adaptando y termina disfrutando y aprendiendo, que me parece que es lo más interesante. Estuvo muy bueno y es muy bueno para venir con equipos de trabajo porque te ayuda a afianzar y a conocer nueva gente. A veces no trabajás con todos los que están y los podés conocer acá, reconocés la voz, escuchás el nombre. La experiencia que acabamos de vivir nos permite darnos una dimensión de la profundidad que tiene la oscuridad, entender un poco al espacio, tenemos que confiar en la persona que nos está guiando, así que yo lo súper recomiendo.